¿Hasta qué punto es seguro utilizar el aire acondicionado mientras tengamos que convivir con el coronavirus? Con la llegada del verano, es una pregunta recurrente a la que los expertos responden. No hay pruebas claras que indiquen que la propagación del virus pueda activarse por el uso del aire acondicionado. No hay casos de que alguien se haya infectado por el aire acondicionado. Un estudio realizado en un restaurante en China indica que cuando alguien está bajo el flujo de una unidad de aire acondicionado, este flujo puede expandir el virus de una persona infectada a otra, no solo a dos metros de distancia sino incluso hasta cuatro metros. Así que aquellos que están alrededor corren un gran peligro. Sin embargo, no se ha probado que el virus pueda pasar a través de un sistema de aire acondicionado desde un piso a otro o desde una habitación a otra. Para los instaladores, la clave es garantizar la renovación con aire fresco del espacio que está acondicionado. Si los sistemas de ventilación funcionan bien, no tiene que haber problemas. El verano está aquí acompañado de altas temperaturas. Estamos a mediados de mayo y en el centro de Atenas llegamos hasta los 37 grados centígrados. El aire acondicionado forma parte de nuestra vida diaria, especialmente en esta época del año. Con el coronavirus, la gente tiene que ser precavida si usa el aire acondicionado y debe siempre seguir el consejo de los especialistas.